Y este día estamos con nuestro experto Julio de la Torre, que la verdad esto me encanta, porque es un remedio casero para la caída del cabello y todo el mundo en casa ya lo quiere hacer. Es correcto, muy buen día, hoy es viernes y hoy toca, señora, que venga la belleza. Pues bueno, les vamos a pasar un sencillo y simple remedio para que ustedes lo puedan hacer, para evitar eso de la caída de cabello, Vane. No sé, qué terrible. Fíjate que en muchos de los casos siempre se estiran mucho el cabello, utilizan geles, entonces, señora, no utilice ni gel ni spray, que tenga mucha fijación porque eso tiene alcohol y le tira el cabello. Claro, probablemente se caiga, pero ¿con qué ingredientes podemos hacer este tipo de mezclas? Vamos a comenzar aquí con la receta. Bueno, dos ingredientes que son súper maravillosos y ancestrales es el romero y la bergamota. Estas dos plantas, ustedes las van a hervir, son 10 gramos de cada una sobre 150 mililitros de agua. Vamos a aplicar 10 pastillas anticonceptivas, hay que recordar que estas... Que dicen que te hace crecer muchísimo el cabello. Eso es por el alto contenido de hormonas masculinas que hay. Y después de eso vamos a aplicar tres cápsulas, señora, que es de vitamina E. Eso es un anti-age, eso usted lo va a mezclar y lo va a aplicar en el shampoo de su preferencia. Esta formulación está desarrollada para que ustedes puedan aplicarlo sobre un shampoo de 500 mililitros, de medio litro. Y pues bueno, aquí les vamos a mostrar, una vez que ustedes ya tienen la escasez de cabello, les vamos a mostrar dos cortes que son sumamente sencillos y para disimular la escasez de cabello, porque el tener el cabello poquito cabello es cómo poder hacer y cómo poder generar bastante cabello. Simular más volumen, ¿no? Es correcto. Que es lo que de momento... Bueno, aquí mi mecha guía, ¿vale? Y posteriormente a eso voy a basar mis dos mechas. ¿Y todo eso? Sí. ¿Estás segura? Aquí mis dos mechas, exactamente ahí y nos vamos con la mecha guía. Aquí estamos de una manera muy sencilla. Aquí están. Ahí está. Una. Y vamos hacia la otra. Perfecto. De esta manera. Eso es, o sea, te puedes primero cortar el cabello y después hacer este tipo también de mezclas en tu casa, recetas caseras, para que ahora sí te crezca con fuerza y tengas más cabello. Fíjate que eso lo pueden hacer en efecto, pero es cabello con mucho volumen hacia la parte de enfrente y vamos a mostrarlo cómo es que le queda a ella. ¿Vamos? Y en el siguiente caso, exactamente lo mismo, este es a la barbilla, ojo, esto es para generar mucho volumen en el cabello. Y a la parte más alta, el cabello, el cabello Vane, si le quitamos nosotros peso, el cabello en automático genera volumen y movimiento. Entonces, no podemos utilizar como que muy poquito cabello o sin movimiento en la parte superior. Tengo una pregunta, o sea, aquí nos estás enseñando cómo medir para cortarnos, o sea, ¿lo podemos hacer en casa también este corto o mejor nos recomiendo? Sí, sí, lo podemos hacer. Sí, claro que sí, digo, esto es para que ustedes puedan desarrollarlo en su propia casa. Una coleta de caballo a todo lo alto, sacamos una mecha de referencia hasta la barbilla y mira nada más. Vamos a ver a esta chica. O sea, como le queda en capas, ¿no? Queda encapado. Porque en teoría no se ve, no se ve que le quitas de largo, solamente se ve más abundante el cabello y con más movimiento. Se le ve largo igual. Eso fue precisamente porque le quitamos todo el peso en el cabello. Ok. Entonces, eso es lo que les va a ayudar. Y en el otro caso, vamos, chica. O sea, le quita el peso innecesario y le da el volumen que estamos buscando. Cuando el cabello es muy largo, Vane, por el peso y por la longitud, se estira y se compacta el cabello. Quitándole el peso, se expande el cabello y da mucho movimiento. Ok, entonces con eso, más la receta casera que está muy sencilla de hacer, la verdad, y echarlo en un champú de 500 mililitros, ya tenemos la receta perfecta para que nos crezca el cabello. Oye, cada cuando, cada vez que te lavas, ¿puedes utilizar este champú? Sí, se puede utilizar cada vez. Se puede utilizar ustedes cada tercer día, no del diario, el cabello no se debe lavar del diario. Yo les recomiendo utilizarlo una vez sí y otra vez no, ¿verdad? Ok. Y de esa manera estamos generando este crecimiento y estimulando. Y se puede usar siempre. ¿Ustedes me va a ayudar mucho eso? Sí, claro que sí, mi niño hermoso. Oye, pero hay que ponerle 500 mililitros de cada cosa para el señor. Ah, sí, claro, claro. Para lograr que le crezca el cabello. Y tomar las pastillas anticonceptivas y la bergamota, ¿verdad? Sí, exacto. Todo eso necesitas para que le crezca ese hombre el cabello y Dios. Y una oración al cielo, también. Hoy tampoco, Vanessa. No, pero para que tenga cabello abundante. Es parándose de cabeza, es aplicándoselo y parándose de cabeza y rogándole a Dios que salga ese cabello. Todo, todo, mi querido Hugo. Poli, Esther, todo eso. No, yo decía. O sea, todavía te peinas como yo, o sea, todo y todavía... Estás como el amor, el cabello ligero. Aquí va a haber una plática extendida de cómo hacer esta situación. Yo los dejo platicar. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.